¡Suscríbete al canal! Lo que voy a hacer va a ser enseñaros mi habitación, enseñaros cómo tengo el maquillaje organizado y enseñaros también mi colección de maquillaje. Salgo así sin maquillaje y sin nada porque es la única parte en la que vaya de mi cara, el resto vaya de mi cuarto, ¿vale? Así que nada, espero que os guste y empezamos. Pues bueno, empiezo enseñándoos mi habitación. Esta es la vista, digamos, desde la puerta, ¿vale? Mi habitación no es muy grande, como veis es más bien larga que otra cosa. Y bueno, ahí veis la ventana, la cama, ahí está mi escritorio que os lo enseño más de cerca. Esto sonará porque es mi armario y es lo que veis de fondo en los vídeos porque donde grabo es aquí, ¿vale? Es en esta parte de aquí, aquí es donde pongo el trípode, donde pongo todas las cosas, por ahí pongo el portátil y demás para poder tener las cosas. Y bueno, pido que me disculpéis desde ya porque como veis tengo ahí paquetes que tengo que mandar, tengo cosas por ahí en medio, tengo aquí las maletas, tengo alguna ropa por ahí puesta, pero es eso. Es porque son cosas que, como estoy de última hora llevando cosas de un lado para otro, pues las tengo por encima, así que disculpadme. Os voy a enseñar un poco esta parte de aquí de mi cuarto porque es la parte un poco friki. Aquí tengo mis cosillas friki, bueno, mis libros, porque tengo un montón de libros, como veis, sois la tonta de los libros. Y bueno, tengo algunas cositas friki, como la setita de Mario, esto me lo trajo un amigo de Japón, por si conocéis One Piece, pues es Chopped, ese de ahí que está ahí dentro es Chopped. Mi Petty Boo, que es una enfermera como yo, y bueno, esto que no se ve aquí porque no hay iluminación, pero es una muñeca de Coraline, ¿vale? De los mundos de Coraline porque me encanta esta película. También como veis por ahí tengo mangas y demás, así que nada, este es mi rinconcito friki, por así decirlo. Y esta parte de aquí, pues también tengo cosas friki, porque bueno, si os gustan los caballeros del Zodíaco, pues este es el caballero miro de Scorpio, la versión de metal, ¿vale? Que hay de ellos, que pesa un huevo, porque pesa un montón. Y también tengo a mi Sailor Moon favorita, que es Mercurio, ¿vale? Ahí está. Lo voy a sacar para que la veáis mejor, es una figura de la Sailor Mercurio, de Ami. Por ahí tengo, como veis, los libros de George R. R. Martin, ¿vale? Todos estos libros de aquí son Canción de Hielo y Fuego. Aquí hay uno de los libros de Harry Potter y El temor de un hombre sabio y este es el... Sí, El temor de un hombre sabio y El nombre del viento, ¿vale? Y bueno, este es un libro que os quería enseñar, que es lo último que me ha llegado, que creo que me lo voy a llevar, porque es un libro sobre smoothies. Así que ya os pondré recetillas de smoothies por Snapchat y eso, si no me seguís, pues os dejo por aquí para que me sigáis. Por ahí arriba hay tiestos y más tiestos, eso no lo veáis. Bueno, algo gracioso, mi máquina de las casitas. Tengo una máquina repartidora de las casitas. Y bueno, esta parte de aquí ya es normal, ¿vale? Tengo libros y demás. Ahí está toda mi colección del Señor de los Anillos, las pelis y los libros. Y bueno, este es, como os decía, el rincón de grabo realmente. Aquí pongo la cámara de pie y en esta parte de aquí, pues, pongo el maquillaje eso que vais a utilizar y pongo el portátil y eso. Y bueno, una curiosidad, aparte de mis ramos de rosas de los chinos de los sábados por la noche, ¿vale? Una curiosidad es que colecciono relojes de bolsillo, que es algo que me preguntan muchas también, que si coleccionaba algo me lo preguntasteis algunas veces. Y si colecciono relojes de bolsillo, ya tenéis unos cuantos. Y bueno, en el cajón de abajo hay más. Hay más relojes de bolsillo por ahí. Y bueno, sí, es una afición un poco rara que tengo, pero bueno. Y bueno, ahí está Torete. Hola, Tor. ¿Qué tal? ¿Bien? Ah, estaba medio dormido y ahora mismo estaba un poco desubicado. Bueno, por el resto, pues, aquí tenéis mi vitrina, que es otra cosa que colecciono, que tengo hadas. Tengo un montón de hadas, como veis. Hay una pecha de hadas. O sea, tengo un montón. Y bueno, este es el escritorio, que el escritorio os encanta. El escritorio de la silla le encanta a todo el mundo que viene. Aquí es donde prácticamente hago todo el resto de cosas, las cositas de uñas y las fotos y eso las hago aquí. Que eso es algo que os tenía que enseñar ahora, os los enseño, porque ahora os voy a enseñar cómo pongo la caja de luz y demás para hacer las fotos. Y bueno, como veis, nada del otro mundo. Ahí tengo la pantalla, ahí abajo está el ordenador y mi flexo. Y aquí arriba, pues bueno, pues tengo lo que son las brochitas de maquillaje, ¿vale? Tengo mis brochas de maquillaje. Esto que ahora mismo está vacío porque ya lo he vaciado, pero tenía lápices de ojos. Y el espejito, ¿vale? Que es el que utilizo para maquillarme. Ya está, no tengo nada más así de maquillaje por aquí encima y nada. Bueno, a excepción de mi potirrincón, que es este de aquí. Que es donde tengo la crema de mano, las cositas de uñas, los bálsamos. Este serum de pestañas que estoy usando ahora, que es de Mary Kay. También tengo cremita para los pies. Esto que es para el dolor de la cabeza de Rituals. Que muchas veces me dan dolores de cabeza y jaqueca, así que lo tengo por aquí puesto. Y bueno, y mi súper amado, súper amada bruma de almohada. Que también está aquí puesta para cuando por las noches me voy a la cama, pues la cojo. Y es en este rinconcito de aquí, donde pongo la caja de luz, que la tengo por aquí. Para enseñaros, pues, cómo la coloco, ¿vale? Y bueno, como veis, simplemente lo que hago es poner la caja. Es una caja del Ikea, ¿vale? De la tela del Ikea. Y pongo las cositas dentro y pongo de fondo cartulinas blancas. Entonces cuando hago las fotos, como tengo la luz ahí encima, pues ya se gradúa la luz. Ahora mismo no se gradúa la luz porque esta cámara es la manual y no gradúa la luz. Pero sí que se gradúa la luz, ¿vale? Y se ve mucho mejor aquí dentro. Y nada, esos son los amaltitos y eso de la manicura de mañana, que estaba haciendo la foto justo hoy. Y es la que llevo puesta, que no sé si la veréis. Pero bueno, ya la tendréis en el blog mañana. Que sí, ya se me ha roto una uña porque soy así de bruta y se me ha roto una uña embalando hoy. Y bueno, pues aquí tenéis mi cama con mis peluches, mi poro. Que por si no lo sabéis, juego al LOL, juego al League of Legends. Y pues me regalaron un poro el año pasado por mi cumpleaños. Mirad qué cookie es, qué mono. Y también tengo, bueno, esta cupcake que a todo el mundo le encanta. Y mi Pascal, porque me encanta enredados. Y también tengo a Pascal. Mirad qué cookie es Pascal. Toda la he intentado comérselo más de una vez ya, que conte. Y bueno, este fondo sí que estaréis acostumbrados a verlo porque era el que se veía antes en los vídeos. Si me he seguido hace tiempo, son las aditas de la pared. Son vinilos, ¿vale? No son pintadas ni nada. Son vinilos y de hecho la mitad ya se están levantando, como veis. Porque aquí en Cádiz con la humedad pues se levantan, ¿vale? Se despegan de la pared. Pero bueno, sí, son vinilos y los podéis encontrar en los chinos, ¿vale? Y bueno, lo que es mi colección de maquillaje y demás. Bueno, por ahí veis que están la cámara, el portátil y el trípode. Y mi colección de maquillaje está aquí, ¿vale? Aquí. En la puertecita que veis están los productos acabados. Las cosas que tengo pendientes de enseñaros las meto siempre ahí abajo. Aquí es donde tengo mi maquillaje. Y ahí están las uñas, ¿vale? Todas las cosas de uñas. De las cosas de uñas ya tenéis un vídeo en el que enseñé cómo organizaba. Así que os lo dejo ahora por aquí, por algún sitio. Y os lo dejo abajo en la cajita de información para que sepáis cuál es. Pero eso es donde organizo las uñas. Está todo lleno de cosas de uñas. Y mi maquillaje está entre estos dos cajoncitos de aquí. Y también en eso que habéis visto allí antes. Que ahora os enseño por qué lo tengo así. Pero para que veáis que mi colección de maquillaje no es tan grande, ¿vale? Simplemente es esto. Ya no hay más. O sea, estos dos cajones y ya no hay más. Y lo que os voy a enseñar allí. Punto. Y no he quitado maquillaje de en medio ni nada, ¿vale? Simplemente lo que tengo. Tengo algunas cosas más de... Pero son de belleza. Y eso es lo que hago es que las tengo aquí en el armario, ¿vale? Las tengo ahí guardadas. ¿Vale? En esta bolsa. Pero no son cosas de maquillaje, sino que son cosas de cosmética que tengo por gastar y demás. Pero el resto está todo, tal y como os he dicho, ahí en los cajones. Así que lo que voy a hacer va a ser sacaros los dos cajones. Os los voy a poner encima de la cama. Y os voy a enseñar lo que hay ahí dentro. Empiezo con el primer cajón, ¿vale? Que es el más lleno. Como veis lo tengo dividido con estas cajitas de tela. También son de lequea. Venían todas juntas, ¿vale? Venían estas tres, la que está ahí. Y venía también esta grande y otra más grande que tengo guardada en el armario. Y costó nada, costó 10 euros, una cosilla así. Os dejo por aquí abajo en la cajita de información el link a todas las cosas que veis que sean del Ikea. Y bueno, os voy a enseñar por partes porque aquí lo que tengo son coloretes y bases de maquillaje, ¿vale? Aquí están todos mis coloretes y mis bases de maquillaje. Aquí están mis lápices de ojos, los lastings, máscara de pestañas y demás. Y aquí están todos mis labiales. Aquí tengo un par de paletas también que os voy a enseñar ahora y los meteoritos de Guerlain. Pero principalmente este es eso, todas esas cosillas. Como veis no tengo mucho así que lo tengo todo aquí puesto. Y os voy a ir sacando cajita por cajita y os voy a enseñar qué es lo que hay dentro. Lo primero que empiezo por enseñaros son las bases de maquillaje que tengo. Ahora mismo tengo estas y algunas más que están en la otra cajita. Pero estas son las que tengo en el cajón. Son las Face and Body de MAC, ¿vale? En el tono N1. Que la uso, la compré hace tiempo y la uso cuando tengo la piel peor, ¿vale? La utilizo en plan base para corregir un poco el tono y demás y luego me pongo polvos encima. Esta es la Tolerant Time que la visteis en el último haul. Que todavía no la he estrenado, ¿vale? Está nueva para llevármela. Esta ahora la visteis en favoritos que es la haul más de Catrice. Que es la otra que tengo abierta ahora mismo. La Dermablend de Vichy. Que es esta de aquí. Que la tengo en el tono 15 opal y que ya le queda nada y menos. Ya está medio gastada. Y después tengo alguna mini talla de la de Make Up For Ever, de la HD de Make Up For Ever. De la Nude Skin de BB Cream de Dior. Y estas son tres muestras que me dio mi amiga Eva de bases de maquillaje. Esa es la de Kelvin Klein, la Infalibre de L'Oreal y una de las de Catrice nuevas. Eso es lo que tengo de bases de maquillaje, ¿vale? De polvos, pues tengo estos. Tengo estos que son unos que me dieron de Clinique. Son un tester realmente. Me los dieron y me gustan bastante para mi madre. Porque para mí me quedan oscuros. Pero para mi madre me encantan cuando la maquillo. Estos que son los polvos de Canebo. Los famosísimos polvos de Canebo. Los Total Finish Matte. Y bueno, para que veáis un poco cómo son por dentro. Son así. Mi tono ahora os digo cuál es porque no me acuerdo. Os lo dejo escrito por aquí abajo porque la verdad es que no me acuerdo cuál es. Y bueno, ahí veis que lo tengo bastante usado porque está ahí de la de Guarra la esponjilla, la pobre. Pero bueno, esto lo bueno que tienen es que compras la polvera. Y luego nada más que tienes que comprar los polvos sueltos. Y tengo también los polvos de Arroz de Bourjois que no están abiertos. Me los llevo a Inglaterra para usarlos allí. Porque no los he usado todavía. Y también tengo los Luminous de Sleek, ¿vale? Los Luminous Press Powder de Sleek. Que son unos que le van muy bien a la Face & Body porque son como brillantes. Os los voy a enseñar para que lo veáis. Bueno, como veis viene su espejito, también tiene su esponjita. Y como veis son un poco como brillantes estos polvos. Son muy muy chulos. De correctores, pues ahora mismo tengo el que tengo en uso. Y yo no soy mucho de correctores. Tengo solo estos tres. Este es el Touche Clout, el famoso Touche Clout de Yves Saint Laurent. Que todavía no lo he usado nunca. Mi tono es el 2. Me lo regalaron en el evento de Primora al que fui. Y no lo he usado todavía, ¿vale? No lo... no sé. No lo he usado todavía, nomás dos por ahí. Tengo también este corrector de Mary Kay. Que es un tono bastante amarillo. Que lo tengo de cuando era consultora. Y bueno, no lo uso realmente, pero lo tengo ahí por si alguna vez lo necesito. Y también tengo, sin estrenar, el HDD NYX. Que me lo voy a llevar para probarlo allí en Inglaterra, ¿vale? Me lo dieron en el Meeting Blogger de Jerez. Y lo tengo ahí para usarlo. Paso a pruebas de maquillaje. De pruebas, yo no soy muy de pruebas. Tengo esta, que es la Magic Shield de Covermark. Que es más bien para pieles secas. Entonces me la voy a llevar a Inglaterra. A ver si allí, que no era piel más secorrilla, pues me viene mejor. Porque aquí la verdad es que no me gusta mucho. Y después tengo esta de Bourjois, que como veis la tengo por partida doble. Porque la marca me la regaló en el evento de Primor Nueva. Y yo tenía una ya abierta. Y esta prebase sí que me gusta mucho porque es siliconada. Y va muy bien para la gente que tenga espiritos abiertos, ¿vale? Porque la textura es eso, como siliconada. Y va súper bien para disimular los poros. Paso a iluminadores. Iluminadores también, como veis, ando bastante cortilla de iluminadores. Tengo otro más que os lo tengo que enseñar porque ha sido un regalo de cumple. Y os lo tengo que enseñar en un haul que voy a haceros. Pero bueno, principalmente tengo estos tres. Estos son de la colección Dark Romance de Essence. Es un iluminador en crema. Y lo que me gusta es que es con un subtono, un tono así entre blanco y rosa, ¿vale? Entonces para cuando llevo un look más rosado, pues me gusta llevarlo puesto. Esto que es una mini talla del famoso Hype Bean de Benefit. Y también tengo los famosísimos Mary Luminizer. Después también tengo guardado aquí esto de Benefit. Que la verdad es que me arrepiento bastante haberlo comprado. Es un kit para las cejas y es este de aquí. Lo vais a ver ahora. Trae un polvo, ¿vale? Que es este de aquí. Y esto es cera. Trae sus brochitas y trae unas mini pinzas que son súper cookies de la muerte. Y me las voy a llevar a Inglaterra porque la verdad es que funcionan súper bien. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que básicamente no lo uso porque es muy oscuro, ¿vale? Entonces a mí no me gusta que se me quede la ceja tan artificial. Y al final pues no lo estoy usando. Y lo último así que tengo que enseñaros más o menos que no sea colorete, que es el resto. Son bálsamos de labios. Tengo el de Crazy Rumors que yo os enseñé en el haul de enero. Que está nuevo, me lo voy a llevar a Inglaterra. Tengo este de Dr. Lips que la verdad es que no lo he usado nunca. No sé cómo va. Es una mini talla. Así que creo que me lo había llevado también para usarla allí. Y este que es de Barton Bees que ya lo he gastado una vez. Es como un bálsamo en plan vaselina y es mentolado. La verdad es que es súper chulo y es de cerra de abeja. Ya lo he usado, como os digo, otra vez. Yo lo he gastado entero y este lo tenía ahí de reposición porque lo vi de oferta en eBay y lo compré. Pero al final se ha quedado ahí muerto de asco. Y bueno, esto que veis aquí pues son todos mis coloretes. Estos son los coloretes que tengo. Tengo algunos más ahí en la cajita como os decía. Pero prácticamente son estos todos los que tengo en polvo. Porque en crema tengo ahí la paleta de The Marm que ahora os la enseño. Pero estos son los que tengo en polvo. Os los voy enseñando más o menos. Estos son de Kiko, ¿vale? Son de una colección que hubo hace relativamente poco. Y eran estos que eran así como cocidos. Los cogí porque me llamaron mucho la atención. Y los he usado varias veces y la verdad es que me gustan mucho. No me los llevo a Inglaterra, la verdad, por el packaging. Porque el packaging es súper, súper voluminoso y me ocupa un montón de espacios. Si no, me lo llevaría. Este también me gustó mucho. Es de Beauty UK. Es el tono Royal Rose. Viene aquí con su brochita. Es súper cutre la brocha. Pero está súper gracioso. Son unos coloretes cocidos que son low cost. Valen como 2 euros. Una cosa así allí en Inglaterra. Si consigo abrirlo, claro. Y lo que os decía, cuestan súper baratos allí. Y son muy pigmentados, ¿vale? Tienen muchísima pigmentación. Este es precioso, este tono rosa. Yo me lo regaló una amiga mía que fue para allá. Así que me encanta. Cuando llegue allí, pues buscaré más esta marca porque la verdad es que me gustó mucho el colorete. Después aquí está mi único colorete de la mascua. Que como veis, está roto, ¿vale? Yo no sé qué le pasa a estos polvos de la mascua. Las cosas son polvos de la mascua. Ya he leído de más gente. Pero se destrozan con un golpecito que les des. Yo lo tenía en la maleta de viaje cuando me fui a Sevilla. Y fue solo el camino. Y os prometo que no le di golpes ni nada. Y cuando llegué a casa, pues estaba roto cuando llegué a casa de mi hermana. Y ahí lo tengo que me da pena usarlo porque está roto, ¿vale? Y se me deshace entero cada vez que lo toqueteo. Y yo no me animo a prensarlo porque soy muy mala prensando. Así que nada, ahí está. Después tengo el famoso tope de NYX, ¿vale? Aquí está el tope de NYX también. Mi colección de esmaltes... Esmaltes no, de coloretes de slick. Tenéis una review sobre ellos en el blog con swatches y demás. Así que podéis pasaros a verlo. Os dejo el enlace en la cajita de información. Y después también tengo de los tríos, pues el trío Pumpkin. Es esta preciosidad de aquí, ¿vale? Como veis tiene un tono más rojizo, un tono rosa y un tono naranja. La verdad es que es muy chulo este trío. Me lo regalaron hace un montón de tiempo. Yo no me lo compré, fue un regalo que me hicieron. Y me gusta mucho por eso, por el tono naranja, sobre todo porque yo no tengo coloretes naranja. Solo tengo este y otro más que os voy a enseñar ahora. Después de The Balm tengo el Farah Boy, ¿vale? Que os lo he sacado de la cajita para que podáis ver el tono. Por si alguna no lo ha visto, si consigo abrirlo, porque... Ahora, este es el tono, ¿vale? Me gusta mucho, lo tengo bastante utilizado porque durante una época lo uso un montón. Pero ahora lo tengo ya abandonado en el cajón. Ya sabéis cómo son estas cosas. Ya algún día lo recuperaré y lo seguiré utilizando. También tengo este de Bourjois, que la verdad es que me gusta mucho. Este colorete cocidito de Bourjois. Es un tono muy cookie porque es un tono... Bueno, ahí veis la brocha. Es un tono así como entre rosa y naranja, súper cookie. Queda muy, muy mono puesto en la piel. Y lo utilizo un montón. Lo tiene ya un montón de años y lo utilizo un montón. Después, bueno, tengo dos coloretes que tengo de Mirani. Que son el Red Vino, que es este de aquí. Y el Luminoso, que bueno, el Luminoso la verdad es que me ha decepcionado bastante. No me gusta mucho. No sé qué le ve la gente. Yo no le veo nada. Yo lo veo más como iluminado que como colorete, la verdad. Y no le termino de coger puntillo, la verdad. A este sí, este me encanta. Pero el Luminoso yo os digo que no me gusta mucho. Por eso no le he hecho review. Después aquí tenéis los que tengo de MAC. Que tengo en el formato antiguo el Gentle, ¿vale? Que es un tono así como más lila. Después tengo en el formato ya nuevo el Love Thing. Estos son de los minerales, ¿vale? Ambos son de los minerales. La versión antigua y la versión nueva. Y tengo de la colección de Archie's Girls, pues tengo uno de los Pell-Mate, ¿vale? Uno de los polvos que sacaron así como perlados. Y bueno, el tono es el Flutter Me. Y os lo voy a sacar y os lo voy a enseñar porque es súper cookie. El packaging es este de aquí. Como veis es súper cookie. Este es, mirad que cookie con los corajones. Es de un tono así como coral, los corazoncitos. Y el resto es de un tono así como iluminador. La verdad es que es muy bonito. No queda muy fuerte puesto, vale, en la piel. Pero puedes usar esta parte de iluminador de color así como melocotón. O si quieres puedes usarlo todo para darle más brillito a un colorete que tenga este tono, ¿vale? Por ejemplo, el Gilda de Nars. Pues yo lo utilizo mucho con el Gilda de Nars porque le doy un toque de brillito con esto. Y bueno, por último os enseño dos de mis joyitas que son dos de mis coloretes de Nars. Este es el Amour, que ya lo visteis en favoritos. Y este es el Taz Mahal, ¿vale? Que es el otro naranja que tengo. Tengo otro colorete más de Nars y también tengo la paleta. Pero están en la cajita. Pero bueno, aquí tengo estos dos guardados más reservados porque son los que menos utilizo de todos los que tengo. Y por eso están aquí. Y bueno, en ese mismo cubilete así de cositas random tengo, porque lo metí ahí después de comprarlo y se ha quedado ahí. El Tattoo Eyeliner de Cap Bondi. La prebase de Milani, ¿vale? Que ya estoy empezando a usarle, me está gustando bastante. Y después tengo esta paletita de Slick que es de las de labiales, ¿vale? Es una paleta de labiales. Os la voy a abrir para ver. Paso a enseñaros el cubilete de ojos, como yo digo. Que es el que tengo todos los lápices de ojos, máscaras de pestañas y demás. Os voy a sacar todas las cosas que hay dentro. Bueno, yo os he sacado dos. Que es que aquí tengo metido también el jabón que utilizo para limpiar las brochas. Y también tengo las Twizzerman, que son mis pinzas para depilar. Pero bueno, voy a sacar todo el resto de cosas que hay dentro para enseñaroslas más o menos por encima. Lo primero que os enseño son los lastings de Kiko. Tengo todos estos los lastings de Kiko. Estos dos son de colección, pero estos todos son de línea fija. En el blog tenéis una review sobre ellos, así que os las dejo por aquí abajo para que lo podáis ver. También tengo estas dos sombritas en crema de Kiko. Que son de una de las últimas colecciones, que tenéis swatches en Instagram. Os dejo por aquí abajo el link a Instagram para que busquéis la foto, porque hay swatches de estas. Ahora mismo están de rebaja, así que lo mismo la podéis encontrar. Después tengo este delineador de Catrice, que es negro con cositas doradas. Es de una colección, así que ya no se puede encontrar. Pero bueno, por aquí lo tengo todavía, que todavía funciona. Tengo el famoso Jumbo de NYX en el tono Milk, que es el único que utilizo de la marca. Viene genial para cuando tienes sombras que no pigmentan mucho, porque hace que pigmenten más. Y bueno, tengo estas máscaras de pestañas también. De máscaras de pestañas, como veis, tengo una mini talla de una máscara de pestañas de Chanel. Tengo esta, la Push Up de Volume Glamour de Bourjois, que la tengo abierta. Y la verdad es que al principio me entusiasmaba bastante, pero ahora está muy muy espesa. Y es prácticamente imposible usarla sin que deje grumo. Así que estoy bastante desencantada con ella. Tengo esta de Kiko, que es la Luxurious Lashes, la versión waterproof. Y está ya medio seca, así que seguramente os la saquen productos terminados, porque la he usado este verano y demás. Y estaba medio seca, porque la compré hace tiempo. Esta es una máscara de tres pasos, ¿vale? De To The House, que me regaló Julia. Y bueno, no la he probado nunca. La verdad es que es un poco rara. Esta aquí está nueva, no la he abierto siquiera. Y no sé, no me la voy a llevar a Inglaterra, porque es que no sé. La verdad es que no me da mucha confianza, no sé por qué. Después también tengo la Better Than Sex de Too Faced, que la tengo aquí, porque realmente esta no la he abierto. He abierto la mini talla que tengo, me encanta esta máscara de pestañas. Pero eso, he abierto la mini talla que tengo y tengo aquí la original, pues para llevármela ahora. También tengo el Top Quad Waterproof de Kiko, que todavía le queda bastante producto y va bastante bien, ¿vale? Por si queréis un Top Quad Waterproof, pues va bastante bien. Y después también tengo esta máscara de pestañas de Marque B, que es de Boticano, de Boticario o algo así. Es una máscara de pestañas verde, porque me gusta la máscara de pestañas verde y es una máscara de pestañas verde que está ya medio seca, la verdad, la pobre. Todo esto de aquí, bueno, esto ya no, pero todos estos de aquí son lápices de Kiko. Estos son de colección, tenéis un vídeo en el que os hacía swatches de ellos en el canal. Y tenéis también, sorry por el temblique, tenéis también una review en el blog. Así que os la dejaré por aquí abajo, pero es eso, son de una colección de hace bastante tiempo, por si os da curiosidad y a ver cómo son los tonos. También tengo estos dos que son de una colección de hace poco, en dorado y negro. Tengo este que es de una colección de hace un montón que no lo uso para ojos, lo uso para labios. Tengo también dos de los Smart Pencil, uno lila y otro verde, oscuro. Y tengo todos estos de los Glamouros. Los Glamouros Eye Pencil de Kiko me encantan, estos lápices me gustan, son de los primeros que compré de la marca y son los que más me gustan sin duda alguna. Son súper cremosos, muy pigmentados, yo los recomiendo un montón. Si queréis review sobre ellos, decídmelo y en estos días antes de irme pues os hago review. Porque de lápices de ojos no me voy a llevar nada a Inglaterra, pero si queréis review os puedo hacer las fotos en un momento para hacer una review sobre ellos. También tengo estos dos lápices de ojos de NYX, que son los tonos que veis ahí abajo, que no los he estrenado, nos los regalaron en el Meeting Blogger de Jerez. Y la verdad es que no los he estrenado, ¿vale? Y después tengo aquí un mix de lápices, de este por ejemplo del Mercadona, este de Yves Rocher, de estos retráctiles, este de una colección de Essence, este de otra colección de Essence. Que aunque parezcan el mismo tono, no son el mismo tono. Y este es uno de Bourjois, que hace un montón de tiempo, que es verde con reflejo dorado, que me encanta. Y no lo uso porque ya no lo venden, ¿vale? Y me gusta mucho para lo que es la línea de abajo de las pestañas, que dan muy chulos. Pues eso, batiborrillo de algunas marcas. Tengo aquí tres lápices negros que todavía no he estrenado, bueno, este sí lo he estrenado. Este es el famoso lápiz negro de Jorge de la Garza, que a mí no me gusta nada, por cierto, ya os lo digo. Os spoileo que no me gusta. Tengo este que es de Covermark, que está nuevo, ¿vale? Prácticamente nuevo. Después tengo este de Peggy Sage, que también está nuevo, que es el negro clásico de Peggy Sage. Y bueno, lo tengo porque gasto mucho lápiz negro y por tener reservas, ¿vale? Y después también tengo el famoso Mixing Solution de Kiko, que me gusta bastante para lo que son las sombritas y pigmentos para que tengan más intensidad. El famosísimo Glitter Glue de Too Faced. El pegamento de pestañas postizas, ¿vale? Que este lo compré en Sasa.com, no va demasiado bien. Y también tengo este apartejo de Sephora, que es para cuando te des la máscara de pestañas y bueno, ahí lo tenéis, si queda abierto. Esta parte la pones en el ojo y si te creas máscara de pestañas te dan esta parte de aquí. Y esta parte de aquí, pues es para peinar las pestañas, ¿vale? Para quitar los grumos. Hace una tonela de tiempo que no lo uso porque desde que le he cogido el truco a las máscaras de pestañas, pues ya no me mancho. Entonces, lo tengo aquí y no lo uso, pero que si tenéis problemilla con eso, que sepáis que sí que funciona el mentillo. Paso al cubilete de labios y bueno, en esto voy a tardar un ratito porque es una locura. Ahora cuando los tenga todos organizados aquí, os lo enseño porque está petaísimo, petaísimo de labiales, ¿cómo veis? Empiezo por los labiales, ¿vale señoras? Aquí los tenéis todos con lápices incluidos. Estos no son todos mis labiales porque como veis ahí hay un montón más, pero bueno. Empiezo, lo doy dividido por partes. Estos son los líquidos. Tengo estos dos líquidos de la mascua que la verdad es que me gustan bastante. Si no sabíais sobre ellos o no habíais oído sobre ellos y queríais comprarlos, a mí la verdad es que me gustan bastante. Eso sí, se notan bastante pensados en el labio, os lo advierto ya. Tengo cuatro de los Matemí de Sleek, estos cuatro que veis aquí. El famosísimo Fernando Párper, el Verde y Sweet, el Party Pink, no, el Bright Pink y el Rioja Red, ¿vale? Esos son. Después tengo también de NYX estos tres que me los regaló mi amiga Eva hace poco. Son el famoso Transilvania, el Copenhague y el Monte Carlo. Tengo cuatro de los Velvet Rouge de Bourjois, que son estos cuatro tonos de aquí. El Happy New Year, el Pink Pong, el Peach Club o algo así que se llama este. Sí, Peach Club y el Fran Bourjois. Y después tengo uno de los líquidos nuevos que sacaron, que son los Aqualakes, que no me gustan nada. Es el tono rojo, la verdad es que no me gustan mucho. Sí, de Makeup Revolution, es el Salvation y se supone que es también un labial así, en plan mate y demás. Líquido, un labial líquido, pero nada, de labial líquido tiene lo que yo me sé porque esto se va en nada. Y ya labiales en sí barras tengo la colección esta que sacaron Amazing de Makeup Revolution, que son los colores estos raros. Pues tengo esa colección y después tengo el tono verde, que me lo regaló mi amiga Leti del Rincón Loco, pues ella me regaló este labial. Tres de los de Wet n Wild, el resto de Wet n Wild están en la otra caja. Estos no están ahí porque no los utilizo, pero bueno. Los tres tonos que tengo aquí son el Vampir Up, el Mocalicious y el Cherry Pink. Dos labiales de Leek, que son, si no me equivoco, el Candy Cane y el Vixen. Son dos de mis favoritos, la verdad, el Candy Cane me encanta. Dos labiales de Astor, este es de la colección de Heidi Klum de hace bastantes años y este lleva conmigo años, años y años. Es el primer rojo que me compré, señoras. Os lo voy a enseñar para que lo veáis. Y es, sí, este es el primer rojo que me compré. Fui así de discreta yo por la vida. Después tengo dos de este estilo de Kiko, que son el tono topo y el tono negro, ¿vale? Os lo digo desde ya, son los dos tonos más raros, el topo y el negro. Y después tengo estos tres labiales de Bourjois. Este es de los de 12 horas, de los Rouge Edition, 12 horas, me encanta este tono, es el Cherry. Y estos dos que son de unas colecciones antiguas, 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 que bueno, son un tono rosa y un tono rojo. Y la verdad es que me gustan mucho, no sé si lo siguen vendiendo, pero la verdad es que me gustan mucho estos dos labiales. Esta parte es así, ya más cara. Estos son mis dos labiales de la mascua, que son el Box y el Salisius. Este es el único labial que tengo así, hiper, ultra, mega caro. Es Dave Salugón, es de la gama de los Shine, ¿vale? De los que brillan, son como un brillito. Y es el tono 16, es precioso, es este tono de aquí. Y me gusta mucho, como veis lo tengo gastadito. Me gusta bastante y lo utilizo un montón, la verdad. Después tengo uno de mis labiales de Lime Crime, tenía dos, pero uno de ellos lo he regalado, ¿vale? Porque no lo usaba, que era el Coquette. Y este es el Glamour 101, que bueno, la verdad es que tampoco es que lo use mucho, porque me decepcionó bastante. Creía que iba a ser un rojo más vivo, pero es un rojo... En la cámara lo veis más rojo, rojo, pero es un rojo con un punto marrón que no termina de convencerme. Además, son muy cremosos y se escurren enteros por el labio. La verdad es que me decepcionaron bastante cuando los compré en su día los labiales de esta marca, de Lime Crime. Aquí tenéis todos mis labiales de MAC. Bueno, no todos, faltan unos cuantos, pero mayoritariamente aquí están todos. Ya creo que no me da tiempo de haceros review porque son un montón y la mayoría son de colección, pero que sepáis que tengo todos estos labiales de MAC, que hay una foto en el canal, en el canal, en el Instagram, en el que se ven todos. Pero si queréis lo que sí puedo haceros es una foto, ¿vale? En la que veáis todos los tonos. Estos son labiales sueltos que tengo, uno de Catriz, de una colección, el único que tengo de los mates de NYX, este de aquí que es uno de Mary Kay, este que me lo mandaron de Bella Oggi, que si tenéis la marca por ahí cerca, estos me han gustado mucho. La verdad es que duran bastante, este es el tono 17. Son tipo de barra de labios normal, pero la verdad es que duran mucho y el color es muy, muy intenso. Así que, bueno, si tenéis algún velado muy cerca y estabais pensando en haceros con alguno, pues la verdad es que estos sí que merecen la pena. Y ya si glosses y eso, los glosses no me gustan nada, pero este me encanta, es de Lancome. Lo compré en Primor por casualidad, que estaban de rebajas al lado de caja y lo cogí. La verdad es que me gusta mucho el tono, es un gloss, simplemente huele genial. Tengo de los Lipstick de Ico, aquí solo tengo este, pero tengo otro más que está ahí en la cajita, este es el tono rojo y tengo también un tono rosita que ahora veréis. Tengo tres de estos chubis, de los tipos chubis, estos dos son de Kiko, ¿vale? Y este es el de Clinique, estos son los originales, vamos. Son de estos que son gloss y vienen así, en plan lápiz. Y después tengo lápices de labios, que como veis tengo súper pocos porque no soy fan de los lápices de labios. Bueno, tengo cuatro de Kiko, de los Smarling Pencil de Kiko. Tengo los tonos que más utilizo, el Candy Jun Jun, ¿vale? De MAC. Tengo este que es un tono naranja porque tengo algunos labios de tonos así naranjados y me lo pongo abajo. Tengo este que es el color para el Diva, ¿vale? O para el Cherry Bomb. Y después tengo este que es un tono así como labios huido, que es muy muy bonito. Después tengo estos dos de NYX, que este es el clon del Rebel de MAC. Y este nos lo dieron en el Meeting Blogger de Jerez, que es un tono rojo. Y la verdad es que le estoy dando bastante caña porque va bastante bien con la mayoría de rojos que tengo, entre ellos el Russian Red. Después tengo este lápiz de Bourjois, que es de los Lasting que sacaron, es de los de larga duración. Y son el Contour Edition. Y bueno, venía el mismo tono para el labial, porque esto me lo regalaron el labial y el lápiz. Y bueno, pues vienen el tono el uno para el otro, ¿vale? Y después, bueno, pues tengo estos dos lápiz de suelto, que uno es de Diver Rocher, que es malísimo. Y el otro que es de Prestige, que como es un tono rosa, pues no lo suelo utilizar. Está usadillo, pero no lo suelo utilizar mucho porque yo no soy muy de tono de este tipo de rosas. Y después tengo este lápiz de Guerlain, que me da hasta pena gastarlo, ¿vale? Me lo regalaron en el evento de Primor y da hasta penita gastarlo el pobre, porque es que es súper, súper, súper caro. Y es un tono así como vino, me lo he puesto alguna vez. Y la verdad es que es muy bonito. Y bueno, aquí en el frío que os decía que tenía otras cositas, pues lo que tengo aquí... Es la paleta Van Jovi, ¿vale? De The Van, que la tengo aquí porque no me cabe en ningún otro sitio. Tengo también la How About The Maples, que tenéis review en el blog. Y también tengo por aquí, bueno, una mascarilla para labios de Mary Kay. Y también tengo por aquí, que me ha costado bastante sacarlo, los terracotas for season de Guerlain, ¿vale? Que son unos polvos franciadores, son preciosos y eso, los tengo aquí más reservaditos en su cajita y todo. Y bueno, este es el segundo cajón que va a ser súper sencillo enseñároslo. Os voy a enseñar primero lo que está aquí dentro y luego os enseño las paletitas de sombras. Aquí tengo esto con tres sombras de Grimas, ¿vale? Las compré cuando iba a clase de maquillaje. Son esos tres sombritas de Grimas, que la verdad es que pigmentan muy bien. Después tengo aquí estas tres sombritas que me regalaron de ojos, me las dieron así en plan tester. Y no se la marca, ¿vale? Es que me las regalaron en plan tester y no se marca ni nada. Esta paleta de aquí de Atelier, que es donde tengo mis sombras de MAC. Os las abro un momento para que las veáis. Y bueno, aquí tenéis mis sombritas de MAC. Estas son todas mis sombritas de MAC. Tengo la famosa Vanilla, la Vex, la 100 Strokes, la Plume Mesh. Esta es la Trax, esta es la Sketch, esta es la Coopering. Esta de aquí es la All The Glitters. Sí, esta es la All The Glitters. Y esta de aquí es la Patina. Y bueno, esta es la paletita que tengo. Tengo más huequitos porque quiero hacerme con más sombritas de MAC. Y este hueco que veis aquí vacío es de la Satin Top, que la vais a ver ahora ahí porque está en cajita y la tengo que devotar. Y bueno, aquí como veis pues tengo un batiburrillo entre sombritas sueltas, sombras en crema y pigmento. Empiezo así enseñándoos por encima. Tengo una de las sombras de Teth, ¿vale? Ya la visteis hace bastante tiempo, lo que no me acuerdo dónde. Pero la visteis, es la sombra Wisteria. Que bueno, por si no la habéis visto alguna vez, estas sombritas tienen la curiosidad y la incomodidad de que son redondas, ¿vale? El packaging es completamente redondo y la sombrita está aquí dentro. Os la abro para que la veáis. Ahí la tenéis, ¿vale? Es un tono como lila con reflejos verdes que me encanta. Pero eso, el packaging es súper incómodo. Tanto para tenerlo en plan almacenado como para tenerla, para usarla, ¿vale? Cuando la tienes en el tocador. Bueno, os he sacado las cositas de aquí menos los pigmentos. Que bueno, os voy a enseñar primero los pigmentos porque si no me voy a volver loca. Como veis, tengo algunos pigmentos de Leek, tengo pigmentos de Barry M, este por ejemplo, que es el famoso este que es tono petróleo. Tengo muestritas de pigmentos de MAC por ahí también. Tengo pigmentos de Model Zone que me gustan mucho, estos de aquí, ¿vale? Me gustan bastante estos pigmentos. Tengo aquí, estos todos de aquí, son los de Kiko. Tengo también las Star Dust, si no me equivoco, se llamaban estas sombras. Las Star Powder, sí, de Mecha Forever que ya no se venden en España, ¿vale? Pues tengo tres de ellas aquí. También tengo de Essence unas cuantas, por aquí veis algunos de Essence. También tengo unos que me regalaron que son de una web súper famosa. La web esta que se hizo tan famosa hace tiempo. Y una amiga mía pues me regaló una cajita llena de pigmentos de ellos. Y después, bueno, pues enseño por aquí. Estas son las sombritas que tengo ahí dentro. Empiezo con las en polvo. De las en polvo tengo de estas de Kiko, de las Colores Fer de Kiko tengo varias. Tengo estas que veis aquí. Este azul sobre todo me encanta, es súper bonita. Y este verde que fue la primera cosa que me compré en Kiko. Después tengo dos sombras de Too Faced. Tengo la Label Hore, la antigua Label Hore, ¿vale? Que ahora es la Petal to the Metal. Este es el formato antiguo y este es el formato nuevo. Porque esta me la cogí en rebajas, es la Poison Orchid. Aquí tenéis la sombrita de Max suelta que os decía que me faltaba ahí. Que es la Satin Top, que la tengo que depotar y meterla ahí. Una sombrita suelta de NYX en el formato antiguo, creo. Es la Cherry, nos la dieron en el Meeting Bloggers de Jerez. Mis dos sombritas de Milani. La Cooper me encanta. Esta de aquí es la Cobre. Me gusta la Cobre, no, perdón, la Bronze. Me gusta muchísimo esta sombra. Y esta de aquí, que bueno, que pensaba que era roja, pero es rosa. Y la verdad es que no la he usado. También tengo esta sombra suelta de Bourjois. Es este verde. Este verde me encanta. Lo tengo desde hace un montón de años. Y por eso la he guardado, ¿vale? Es la única que he guardado de todas las que tenía de Bourjois. Y me encanta. Es un verde así oscuro como el Pacayín. Y después todos estos aquí son sombritas en crema. Estos son los famosos Color Shock de Kiko que sacaron en dos colecciones. Pues tengo cuatro de una colección y tres de la otra, ¿vale? Estas son las tres sombras en crema de Kiko de la última colección esta que sacaron de Así Romántica. Que os enseñé ya también en el haul. Tengo esta de Sensily, que es una muy muy bonita. En tono así, tal como veis ahí. Es un tono así como plateado, verdoso, muy bonito. No la abro porque está medio suelta y se me puede caer encima de la cama y mi madre me mata. Después también tengo de Make Up For Ever de los Aqua Cream, pues el número 13, que es el más famoso. Que es este tono de aquí. Y después de las Color Tattoo, nada más que tengo una, tengo esta. Que es la tono rojizo, ¿vale? Con los Tattoo 24 horas. Este tono así como entre lila y rojo, muy bonito, la verdad, es muy chulo. Y bueno, esta parte la he cambiado así de lado para que lo veáis. Y estas son las sombras, ¿vale? De ojos que tengo. Son estas las que tengo. Y bueno, aquí veis la 15 aniversario, ¿vale? De Urban Decay, que por si no la habéis visto nunca, es así, ¿vale? Es súper bonita. Fue un regalo que me hicieron hace mucho tiempo y le tengo muchísimo cariño. Aquí la tengo. Después tengo también una paleta con cinco sombras de Inglot. Son las únicas de Inglot que tengo y me encantan. La verdad es que van genial. Estas de aquí son todas mis paletas de Slick. Estas son todas las paletas de Slick que tengo. De algunas de ellas tenéis review en el blog. Las dejo por aquí abajo en la cajita de información. Y una de ellas con la Oso Special os voy a hacer el look para San Valentín, ¿vale? Os voy a hacer un look para San Valentín, así que estén atentos porque lo tendréis el viernes. Después por aquí tengo una de las paletas de Makeup Revolution, que es la Smoky, que me la regalaron desde Primor. Ahora lo pongo bien en su sitio porque se está cayendo todo. Tengo esta paleta que la compré también en un grupo de compraventa y la verdad es que pigmenta súper bien. Es de una marca súper random, pero pigmenta bastante bien. Tengo por aquí esta de Kiko, que es de colección, que se hizo súper famosa. Yo la compré antes de que se hiciera famosa. Es esta tan bonita de aquí. Se hizo súper famosa, como os digo, en esta colección. Y se agotó completamente. Yo la había comprado antes porque me gustó. Y bueno, pues se agotó en su momento y ya hay un montón de gente buscándola. Y bueno, es una de mis tesoritos. También tengo la And Good Create Woman de Nars, que bueno, os la abro para que la veáis. Es esta de aquí. Como veis, le tengo hecho un boquetoncio a esta de aquí. Y la verdad es que me gusta mucho. Esta de aquí abajo, por ejemplo, es la Galápagos, es la famosa Galápagos. Esta también es la Night Porter, que también es muy famosa. Esta también es muy famosa, esta de aquí, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, son sombritas bastante famosas de Nars que pusieron en una paletita. Bueno, esto es un tesorito también, es de Makeup Forever. Es la Black Tango Palette y me la regalaron, bueno, fue un regalo que me hicieron. Y son cuatro sombritas en crema, ¿vale? Lo que vienen aquí dentro, vienen así de forma individual y son cuatro sombras en crema. Después también tengo, como sabéis, la Comfort Zone, que también le tiene, tengo review en el blog. Así que os la dejo por aquí abajo. Estas son paletitas de colecciones de Kiko, ¿vale? Son paletas de dos colecciones pasadas de Kiko, que nada, no tiene mucho interés, no tiene mucho más allá. Y esta de aquí, que es una paleta de edición limitada de MAC, que tiene su historia porque me la antojo Svatt, ¿vale? Cuando empecé a seguirla. Si no conocéis a Svatt, que lo dudo, os dejo por aquí su canal. Y bueno, me la antojo muchísimo esta paleta y me la compré en la Colourade, ¿vale? De una colección muy, muy antigua de MAC. Y estas sombras, pues creo que no se encuentran solas. Pero eso, tiene su historia la paleta. Y bueno, chicas, todo el resto de mi maquillaje lo tengo aquí. Esto lo tengo ahí metido en el armario, ¿vale? Cuando lo quiero, pues lo saco. Y es el maquillaje que más utilizo, es el que utiliza diario o el que quiero gastar, pues lo pongo aquí. Tengo aquí algunas bases, por ejemplo, la Vicky de Benefit, que tenéis review en el blog. La BB Cream de Skin 79 Naranja Famosa. Esta que la visteis en favorito, que es la que tiene trucos. Es la base de Mary Kay, ¿vale? Aunque la tenga en el bote de NARS. Y bueno, también tengo por aquí polvitos y eso. Tengo estos polvos de NYX, que la verdad es que son bastante, bastante buenos. Para ser unos polvos de droguería. Son muy suavitos y muy bonitos. Aquí está uno de mis iluminadores favoritos, que es el Light Escapade de MAC, que es súper bonito, como veis. Tengo el colorete Pinches de NYX, que me encanta porque es un clon de los Gams de NARS. Y para cuando quiero maquillarme para los vídeos o quiero maquillarme más rápido, me gusta mucho el tono que deja. Creo que ya lo han descatalogado y no se puede comprar, por cierto. Esta es la Cocoa Powder Foundation de Too Faced, que realmente la tendré que meter en el cajón porque ya no la puedo usar. Es de verano. Pero bueno, también la tengo aquí. Los famosos polvos de Physician Formula, ¿vale? Los franciadores, los Cashmix Bronzer de Physician Formula. Que bueno, ahí tienen su brochita. Y ya os digo que me han decepcionado bastante, no me gustan mucho. Como veis he tocado pan y estoy intentando gastarlos, pero bueno, no me han gustado mucho, la verdad. También tengo aquí el Gilda de NARS, que es mi colorete favoritísimo de NARS. Que es este de aquí. Que aunque no los haya sacado este año favoritos, es mi favoritísimo. Es un tono así como coral, pero de mate, ¿vale? No tiene brillitos ni nada. Después también tengo aquí mis polvos Sexy Mama de The Balm, que son los que utilizo de diario ahora mismo. Tengo otro de mis coloretes de Sleek, que es el Pixie Pink, que es uno de mis favoritos, un rosita. También tengo esta sombrita negra de Maybelline, que quiero gastarla porque está ya en las últimas. Y la tengo aquí pues para gastarla. Cuando cojo sombra negra de ojos, pues cojo de esta, en vez de tirar de otra para gastarla. Y después también tengo el Dr. Feel Good de Benefit, que por si no lo sabéis, es uno de mis favoritos. Y es una prebase sin silicona que disimula los poros. Bueno, también que se me ha olvidado, también estaban por aquí, lo que pasa es que estaban perdidos por otra parte. Son los polvos que os enseñé de Kiko Iluminadores, los Mosaic Highlighter, que me gustaron tanto este año. Pues también los tengo aquí porque es lo que más uso. En esta parte de aquí os voy a enseñar este batiburrillo de aquí porque aquí hay máscaras de pestañas y demás. Aquí está lo básico que utilizo de corrección y de máscaras de pestañas, cejas. Tengo el Brow Drama de Maybelline. Aquí está con su botecito, tengo el Healthy Mix de Bourjois, que es el corrector que siempre uso. Y bueno, lo tengo aquí metido en un botecito porque el otro día creía que se me había roto el bote porque se empezó a salir y no paraba de salir. Y lo metí aquí en este botecito, pero no, parece que el bote sigue en condiciones. También tengo precorrectores de Criolán. Tengo el verde, ahora más abajo aparecerá que también tengo el salmón. La máscara de pestañas de Covermark, la Magic Lashes, que es una de mis favoritas de este año y que, bueno, está ya en las últimas las pobres. El rizador de pestañas que suelo usar, que es este de aquí, que lo compré en Sasa y es de Koyi. La máscara de pestañas de Aiko. El lápiz de ojos beige de Sephora, ¿vale? Otro lápiz de ojos de Sephora, en este caso el marrón Tiramisu. Y si no me equivoco, por aquí debería de estar otro tono más. Sí, aquí abajo está. Que tengo también otro tono más, que es este de aquí, que es un marroncito con brillo. Y es el número 14, es el Cocoa. Mi lápiz de ojos de Bourjois, el que utilizo siempre, es Colin Couture, que como veis está hiper, ultra, mega pequeño. Es el que más me gusta, el que más negro me deja el ojo siempre. Mi eyeliner de Physician Formula, que ya están las últimas, pobre. Esta es una máscara de pestañas de Clinique, que se supone que es una máscara para dar volumen y largura. Pero bueno, a mí no me sirve de nada. Tiene un gupillón bastante raro. Tiene este gupillón de aquí, que como veis es que no tiene pelito ni tiene nada. Tiene como unos mini pelitos y ya está. Lo utilizo en las pestañas de abajo, pero igualmente no me termina de convencer. También está esta sombra de Hymn, de la Haida y Shadow. Nos la regalaron en el Meeting Blogger de Jerez, la 512. Y la tengo aquí porque la utilizo de vez en cuando, me gusta mucho. El DSP Cover de Marty Derm, que es como una especie de stick corrector que te puedes llevar a la calle, ¿vale? Para corregir los granitos y darles protección solar de 50. También tengo esta máscara de pestañas de Mary Kay, es la Lash Love. La tenía abierta de cuando era consultora y pues la estoy gastando. Simplemente la tengo aquí para gastarla. Esto es la prebase de ojos de Urban Decay. Como veis está el bote roto y ya os contaré la historia de por qué está el bote así. Pero bueno, está seca, la tengo aquí por tenerla, pero está seca y la tengo que tirar. Ya os contaré en el producto terminado que quiero decir qué tal iba y qué ha pasado. Mi lápiz de cejas, ¿vale? Es de The Lab Room. Me gusta mucho, viene aquí con su gupillón. Y en la Evigency el problema que tiene es que es... Bueno, voy a tirar el tapón porque no puedo coerlo. El problema que tiene es que es muy, muy seco. Entonces, pinta bien las cejas, dura mucho tiempo, pero es demasiado reseco. Y la verdad es que esa es la única parte que no me convence de él. Otra cosita de Mary Kay que tengo aquí para gastar. Es como un iluminador, ¿vale? De color salmón, tipo Touche Clat. Pero bueno, no le llega en el suelo al zapato. La verdad es que es un producto bastante mediocre de Mary Kay. No os lo recomiendo, pero lo tengo aquí para gastarlo porque de vez en cuando lo uso para intentar gastarlo. Como os decía, antes el precorrector salmón de Criolán ya apareció el verde, por ahora apareció el salmón. Este es el on-latching de Kiko que es el beige. Que bueno, cuando no quiero llevar nada, solo llevar el párpado de color carne, pues el que utilizo, ¿vale? Para ponerme en el ojo. Y bueno, esta parte de aquí, pues como veis, son todo barras de labios. Por enseñaros, por encima tengo barras de labios de Mary Kay, ¿vale? De estas. Tengo tres tonos. Tengo los on-latching que faltaban, que me habéis visto alguna vez que faltaban, pues están todos aquí. Tengo este gloss de NYX, de los Butter Gloss, que me gusta bastante este tono. Tengo aquí este labial que me regaló mi amiga Eva, de L'Oreal, de los mates nuevos que sacaron. En plan gloss. Tengo aquí alguno de Catrice. Tengo este de aquí, por aquí hay otro de color rosa. Tengo este lápiz que nos lo dieron en una beach box o algo así. Es de Lip Lille, de Lack & Co. La verdad es que no me gusta mucho. Tengo un montón de los Glossy de Kiko, ¿vale? Mis Glossy de Kiko, pues todos están aquí. El Liquid Suede de NYX, en el tono Stone Fox. Los labiales que os enseñé ya que me gustaban mucho de... De Golden Rose, ¿vale? Los Mate, el Velvet Mate, pues el 16 y el 11, que son los dos tonos que tengo. Tengo por aquí otro labial en plan Jumbo de Eyeko, de los antiguos. Es el tono Cherry... ¿Cherry? Sí. Cherry Fat Balm. Y la verdad es que está genial porque es así, súper grandote. Sirve para mejillas y para labios. Y huele un montón a cereza. Huele súper bien a cereza. Y después también tengo algunos labiales de MAC, ¿vale? Algunos labiales de MAC también están aquí dentro. Están el Heroin, el Flamingo y el Nikki, que son los tres que más utilizo. Bueno, pasando por aquí, tengo mi brocha de Ecotools de cuerpo. Esta la tengo aquí metida porque no me cabe en ningún otro sitio. Y la tengo aquí metida porque está un poquito más resguardada, ¿vale? De coger polvo y de coger cosas. Tengo aquí mis sombritas cocidas de Mary Kay's Play. Estas sí que me gustan, ¿vale? Los otros no me gustan, pero estos sí que me gustan de Mary Kay's Play. Son unas sombritas cocidas y la verdad es que en mojado van muy bien. También está por aquí esta paleta de NYX, que me gusta mucho. La Living Florence. Sobre todo el color negro y este color de aquí me gustan mucho. Mis dos Naked Basics, ¿vale? También están por aquí mi Naked Basics 1, la Naked Basics 3. Y por último, mi paleta de coloretes de NARS, ¿vale? Eso es todo lo que tengo aquí. Como veis, es el maquillaje que más utilizo a diario. Y bueno, eso es todo. Esa ha sido toda mi colección. Y pues nada, chicas. Con esto os digo adiós porque esa ha sido mi colección de maquillaje. Sé que muchas veces probéis una colección enorme con un millón de cosas, pero no, ¿vale? Esa es la colección que tengo. Esa es mi colección entrada de maquillaje. Falta algunas cosillas por enseñaros, ¿vale? Que bueno, que las tengo para enseñarosla porque son regalos de cumpleaños. Así que es la colección que tengo, más estas cositas nuevas, ¿vale? De brochas no os he enseñado nada porque las brochas están bastante sucias. Pero bueno, mis brochas principalmente son de Zoeva y de Real Techniques. Son las que más utilizo. Zoeva y Real Techniques, sin duda alguna. Son mis favoritas y son de las que más tengo. Ahora también tengo alguna brochita de burlesque que también me están gustando mucho. Pero eso, no os la he enseñado porque básicamente son esas las que más tengo y ya está. Y nada chicas, espero que las que queréis ver mi habitación y eso pues os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado ya sabéis, dadle deditos arriba si os ha gustado y suscribiros si no estáis suscritas por aquí abajo. El viernes tendréis un vídeo de un maquillaje de San Valentín, así que estar atentas. Y nada, un besote enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!